Yo no quería amar a nadie Porque me hicieron mucho sufrir Más sin embargo al conocerte No me pude resistir ¿Por qué te querré yo tanto? Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte, no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Cuando te abrazo, cuando te miro Brotan mis labios, te quiero amor No son palabras que yo te diga El que te habla es mi corazón ¿Por qué te querré yo tanto? Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte, no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Y al correr de cada día Yo te quiero más y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!